Nosotros la verdad es que aplaudimos cuando viene un evento porque nos llena el mercado, nos llena la plata y para nosotros es muy importante. La verdad es que nosotros encantados, no quisiéramos un evento de Luis Miguel, quisiéramos 20 o 30 eventos como el de Luis Miguel al año, que eso nos daría una estabilidad económica a todos los hoteles. ¿En cuánto anda la ocupación? La ocupación, mira, en este caso yo creo que sube al 70-80% con estos eventos. Si viene gente de fuera, la verdad es que hay que presumirlo, si viene gente de fuera, gente de Veracruz, gente de Vidal, gente de Estado de México, y bueno, nos ayuda mucho en la ocupación de los hoteles. Les he dicho mucho que habéis venido en Puebla el tema del turismo.